Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Países Bajos 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos para este próximo domingo 4 de septiembre se va a disputar la versión 2022 de la temporada 2022 del Gran Premio de los Países Bajos o Gran Premio de Holanda como quieran decirle de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos se va a disputar donde siempre ha sido en el circuito de Sandburg, precisamente cerca de Amsterdam, Holanda. Y bueno, en esta ocasión el actual campeón mundial y el actual líder de la clasificación general de pilotos, el neerlandés Max Verstappen, correrá de local en este Gran Premio. Y además voy a apostar 100% por él porque como todos sabemos ya está en camino a su segundo título en la Fórmula 1. Y bueno, así que le deseo suerte a Max Verstappen para que gane por segunda vez consecutiva su carrera a casa. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao. Chao.